¿Qué tal? Pues ahora nos encontramos con la alcaldesa de Guadalupe, Cristina Díaz. Gracias por venir aquí a Posta. Pues muy contenta siempre de estar aquí con ustedes. En cuestión, ya pasamos el 2022, hoy ya es 2023. ¿Qué viene para usted? ¿Qué retos tiene? Pues muchos, porque sin duda siempre será un reto la seguridad, darle la tranquilidad a las familias de Guadalupe. Es un reto que tenemos todos los días que estarlos superando. Logramos este año anterior, 2022, teniendo el primer lugar en la corporación que más detenciones por delito tiene, superando casi los 6 mil. Ese es un logro muy importante. La seguridad. Segundo, traer más inversiones a Guadalupe nos interesa mucho porque eso fomenta el empleo y cada inversión que llega trae tecnología de punta. El año anterior fueron 308. millones de dólares, lo cual generó 2 mil empleos. Esperamos nosotros superar eso. Nos hemos mantenido entre el tercero y cuarto lugar de municipio en exportaciones. Y cerramos el año anterior con más de 3 mil 200 millones de dólares en exportación. Esperamos seguir en esa misma línea. Y por supuesto, obra pública. Esperamos nosotros. Hay obra pública necesaria para Guadalupe en temas de movilidad. Y por supuesto, trabajar todos los días incansablemente. Guadalupe requiere una política social muy sensible y muy cercana a la gente. Nuestra gente es gente trabajadora. Requiere de la mano solidaria del gobierno y seguiremos incrementando acciones para servir a la gente. Cristina, cuestión ya 2023, nuevos retos. ¿Algún mensaje para todos los ciudadanos de Guadalupe? Bueno, pues desearles un feliz año. Lo estamos iniciando y lo estamos iniciando con el ánimo renovado, con la fe puesta en que vendrán mejores tiempos y que vamos a salir adelante y que Guadalupe es la ciudad para crecer. Tenemos mucho de que estar orgulloso de nuestras familias, de lo que se hace día a día por salir adelante, del esfuerzo, de los sacrificios. Y eso lo vemos siempre coronado con el éxito del desarrollo humano, del crecimiento de nuestras familias. Así que un feliz año y este año seguramente será un año de retos, de desafíos por superar, pero siempre con la mirada puesta que vamos a salir adelante. ¡Gracias!